Hola a toda la gente de YouTube, soy Alessin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cuáles son las nuevas herramientas, las nuevas funciones y las novedades de lo que es la nueva actualización de Windows 10, la cual es Creator Update. En esta ocasión vamos a ver muy rápidamente lo que son una a una las nuevas funciones que nos trae lo que es esta actualización, vamos a estar viendo lo que es la animación o edición en imágenes 3D, vamos a estar viendo nuevas funciones en personalización, vamos a estar viendo lo que es nuevas herramientas y funciones en lo que es el navegador de Ace y otras nuevas herramientas que han agregado o que han mejorado a lo que es esta nueva actualización, entre las que encontramos la mejora en lo que es la protección es realmente nuevas funciones muy buenas que vamos a encontrar en este nuevo Windows 10 Creator Update. Quiero mencionarles que en el video anterior les explicaba como poderse actualizar de manera manual a lo que es esta nueva versión de Windows 10. En este video pues vamos a ver cada una de las nuevas herramientas y vamos a aprender pues muy rápidamente cómo se manejan realmente en esta ocasión, no voy a profundizar mucho en lo que son las novedades pero bueno, vamos a estar viendo una por una y vamos a así saber cuáles son las herramientas nuevas que han incorporado para que todos ustedes se animen a actualizarse a Windows 10 Creator Update. La primera nueva función que vamos a ver en lo que es Windows 10 Creator Update es la posibilidad de editar imágenes en 3D o poder crear imágenes en 3D. Cuando quisiéramos crear o editar una imagen en 3D, nos vamos a una imagen que tengamos, vamos a darle clic derecho y vamos a ver que tenemos la opción de editar con Paint 3D. Vamos a seleccionarla, se nos abre lo que es la opción de el Paint 3D y nosotros aquí ya podríamos estar editando esta imagen en 3D. Si seleccionamos este ojito ya vemos que tenemos la posibilidad de mover nuestra imagen y poderla ubicar o tener el 3D que nosotros quisiéramos. Además también tenemos otras opciones donde podemos seleccionar pinceles, podemos nosotros seleccionar el texto, podemos seleccionar imágenes predeterminadas, aquí tenemos lo que son modelos, objetos y grabados en 3D. Si nosotros le quisiéramos incorporar una imagen o un modelo a esta imagen que vamos a estar editando, pues vamos a tener la posibilidad de editarla como podemos ver acá. Inmediatamente se nos pone la opción del 3D, vamos a girar. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de poderle colocar texto como yo les mencioné. Vamos a engrosar un poquito este, vamos a seleccionar este, vamos a elegir un color, por ejemplo, vamos a quizás colocarle un ojito por acá, vamos a colocarle una nariz, bueno, vamos a hacer un ejemplo y vamos a tener la posibilidad de estar editando esta imagen. Vamos a seleccionarla, vamos a poderla girar, bueno, como podemos hacer en lo que son los efectos 3D. Realmente es una herramienta bastante buena para aquellas personas que quieran tener una animación o configurar sus imágenes en 3D. Otra de las nuevas funciones que incorpora Windows 10 Creator Update es en lo que es el navegador Edge. En esta opción el navegador se ha mejorado, se ha vuelto mucho más rápido, es un navegador mucho más liviano. Vamos a poder ver que este navegador funciona muchísimo más rápido y este navegador pues va a consumir muchos menos recursos que consumirían, por ejemplo, otros navegadores como Scrum o como es Mozilla Firefox. Una de las nuevas funciones que han agregado este navegador es, por ejemplo, si nosotros abrimos una nueva pestaña, vamos a abrir, por ejemplo, una página de Facebook, vamos a abrir una nueva pestaña y queremos abrir, por ejemplo, esta página, tenemos la posibilidad de poder incorporar a una lista de páginas guardadas, por ejemplo, vamos a seleccionar Facebook, vamos a darle un clic a esta opción de reservar estas pestañas y le damos un clic y nos vamos a esta opción, vemos que hemos seleccionado todas las páginas que hemos guardado o que hemos abierto, vamos a cerrar aquí en esta parte, vamos a abrir una nueva pestaña y, por ejemplo, vamos a abrir la página de Netflix, vamos a ver cómo sería esta función, la agregamos a las nuevas pestañas y aquí la tendríamos y podremos estar accediendo a ellas directamente desde acá. Otra de las funciones también bastante interesantes que han agregado a lo que es este navegador es, por ejemplo, cuando abrimos nuevamente muchísimas opciones en muchísimas ventanas, tenemos la posibilidad de darle un clic aquí y poder ver el contenido de esa página directamente aquí en la parte inferior, como podemos ver acá. Realmente es bastante útil esta opción de poder ver en la parte inferior. Ahora, otra opción también bastante interesante es en la parte de las configuraciones, aquí en la parte de configuración vamos a irnos abajo, vamos a elegir configuración y tenemos, por ejemplo, la opción del tema claro o el tema oscuro para lo que es nuestro navegador. Vamos a elegir nuevamente el tema claro y otra opción también bastante interesante que han agregado es la opción de poder compartir. En este caso podemos compartirlo por correo electrónico o por estas opciones. Además, si queremos agregar otras redes sociales adicionales, vamos a abrir la tienda de Windows 10 y vamos a poder agregarle otras aplicaciones como Facebook, Line, Messenger. Ustedes pues elegirán la red social que ustedes quieran agregar a esta parte y poderla compartir por lo que es su navegador Edge. Otra cosa también interesante que le han agregado al navegador Edge es una tienda de extensiones como por ejemplo la vemos en Google Chrome. Aquí ya Edge nos ha incorporado varias de estas extensiones que encontramos en Google Chrome, como les menciono, son extensiones bastante útiles que nos van a servir para diferentes funciones dentro de nuestro navegador Edge. Realmente Edge se ha mejorado muchísimo, es una buena alternativa como navegador. Realmente a mí me ha gustado muchísimo, corre muy rápido, corre de manera muy fluida y bueno, afortunadamente este navegador lo ha mejorado porque a mí realmente me gusta muchísimo lo que es este navegador. Otra herramienta muy importante que le han agregado a Windows 10 Creator Update es la opción de la protección. Si nos vamos al inicio, nos vamos a la configuración, nos vamos a la opción de actualización y seguridad, nos vamos a la opción de Windows Defender, nos vamos a la opción de abrir el centro de seguridad de Windows Defender y aquí nos abre la ventana de todas las nuevas funciones que ha incorporado Windows 10 Creator Update para lo que es su sistema operativo. Quiero mencionarles que Microsoft ha querido que todos sus usuarios se quiten la mentalidad de que Windows es un sistema operativo muy vulnerable a los virus. Con esta nueva actualización, esta parte de la protección se ha potencializado básicamente ya con Windows 10 Creator Update. Tenemos ya básicamente un antivirus instalados en nuestro sistema. No vamos a tener la necesidad de instalar ningún tipo de antivirus porque ya tenemos esta opción de Windows Defender. La primera opción que encontramos es la protección contra amenazas. Vamos a seleccionar esta opción y nosotros aquí tenemos la posibilidad primeramente de configurar lo que es nuestro antivirus o nuestra protección. Vamos a darle un clic, tenemos tres tipos de protecciones, protección en tiempo real, protección basada en la nube y tenemos una opción de envío de muestras automáticas. Yo les recomiendo, activemos todas tres, pero bueno, esta última no la necesitamos, simplemente la podemos desactivar y dejar simplemente lo que es la protección en tiempo real y la protección basada en la nube. Vamos nuevamente a lo que es las herramientas y tenemos una opción en donde nos muestra o nos detecta las amenazas que quizás existen en nuestra computadora. En este caso me dice que tengo una amenaza, yo voy a limpiar pues muy rápidamente. Vamos a darle en examinar. Si yo le doy aquí en examinar, pues me estaría examinando mi sistema y estaría hallando la amenaza y así mismo la estaría eliminando. En este caso voy a cancelar el proceso porque realmente se demoraría. Ustedes pues si les encuentran una amenaza aquí estarían haciendo ese proceso. Vamos nuevamente a la opción de protección y vamos a encontrar también que tenemos una opción del rendimiento y estado de nuestro dispositivo. Aquí esta opción nos muestra lo que es el estado de nuestro dispositivo. Me dice que en actualizaciones no hay problema, en capacidad de almacenamiento no hay problema y controladores de dispositivo no tenemos ningún tipo de problema. En el caso que a ustedes aquí les aparezca un tipo de problema, pues les va a dar la posibilidad de seleccionar esta opción y poder solucionar el problema que les aparezca en cualquiera de estas tres opciones. Ahora tenemos la opción del firewall y protección contra la red. Aquí pues tenemos todas nuestras protecciones del firewall para proteger lo que es nuestra red. También es una opción bastante interesante y tenemos lo que es el control de aplicaciones y navegador. Este filtro nos permite poder proteger nuestro navegador contra las amenazas como son los malware o los spyware que bueno, son tipos de virus que amenazan lo que es nuestro navegador. Vamos a estar activándolo, vamos a estar activando y vamos a tener lo que es nuestro navegador protegido contra este tipo de amenazas. Ahora tenemos la opción de familia. Esta opción es muy interesante porque esta opción nos permite tener un control parental y tener unas opciones en cuanto a la protección de nuestros hijos en la internet. Nos dice ayuda a proteger a tus hijos en internet, elija qué sitios web quiere que sus hijos visiten. Vamos a tener la posibilidad de elegir las páginas web que nosotros queremos que nuestros hijos visiten y también vamos a tener la posibilidad de bloquear aquellos sitios web que nosotros no queremos que nuestros hijos visiten. Vamos también a tener la posibilidad de establecer hábitos de tiempo. Vamos a hacerle algunas restricciones de tiempo en lo que es el acceso a internet. Vamos a hacer un seguimiento de la vida digital de sus hijos. Vamos a poder ver en qué sitios ingresan, ya sea desde su computadora o desde su dispositivo. Y también vamos a ver o permitir cuáles son las aplicaciones o los juegos que nosotros queremos que nuestros hijos estén ejecutando. Esta es una de las opciones que me parece muy interesante en esta nueva actualización y es la de control parental. En un próximo video les estaré haciendo un tutorial acerca de esta función en específico para que aprendamos a cómo poder proteger a nuestros hijos de lo que es el peligro en internet. Vamos a poderle restringir las páginas, vamos a poder colocarles tiempos. Realmente esta opción de protección se ha mejorado muchísimo. Esta es una de las cosas que a mí más me ha gustado, lo que es la protección en lo que es Windows 10 Creator Update. Otra de las funciones también bastante interesantes es la solución de problemas. Vámonos a inicio, vamos a ir a configuración, vamos a ir nuevamente a actualización y seguridad y vamos a la opción de solucionar problemas. En esta parte nosotros tenemos la posibilidad de solucionar problemas que comúnmente surgen en nuestra computadora. Como es la parte del funcionamiento, vamos a tener la posibilidad de solucionar problemas con conexión a internet, vamos a tener la posibilidad de solucionar problemas en cuanto a la impresora, la reproducción del audio, el Windows Update, vamos a solucionar problemas de adaptador de red, aplicaciones de tienda, Bluetooth y otras opciones que nosotros vamos a encontrar aquí. En el caso que a nosotros nos surja algún problema, por ejemplo, vamos a solucionar algún tipo de problema con la conexión a internet, vamos simplemente a seleccionar y vamos a buscar la opción de ejecutar, solucionar problemas y allí nos estaría solucionando el problema que quizás tengamos con esta opción. Otra función adicional que ha incorporado Windows Creator Update es la opción de recuperar desde cero, vamos a irnos a inicio, vamos a irnos a configuración, vamos a irnos nuevamente a actualización y seguridad y vamos a irnos a la opción de recuperación. Aquí tenemos las opciones básicas que encontrábamos en el sistema anterior, como es restablecer su PC, pero tenemos una adicional que es la opción de más opciones de recuperación. Si seleccionamos esta parte, nos aparece esta ventana en donde nos dice configuración, está intentando abrir el centro de seguridad de Windows Defender, vamos a darle sí y nosotros aquí tenemos una opción en donde podemos restablecer nuestra computadora desde cero, nos dice que empieza desde cero reinstalando y actualizando Windows, que en esta opción conservarás tus archivos personales y algunas opciones de configuración de Windows y se eliminarán la mayoría de aplicaciones, incluido Microsoft Office, el software de antivirus de terceros y la aplicación de escritorio que están preinstaladas en el dispositivo. Quiero mencionarles que con esta opción vamos a tener la posibilidad de limpiar totalmente nuestro sistema, hacer una instalación desde limpio y borrar aquellas aplicaciones que ya vienen predeterminadas en algunos equipos, como por ejemplo algunas aplicaciones de audio, de video, que ya vienen en algunos equipos de marca, ya vienen estas aplicaciones preinstaladas y vamos a tener la posibilidad de eliminar todo y instalar nuevamente lo que es las opciones de software a nuestro gusto. Otra herramienta también bastante interesante que nos proporciona Windows 10 Creator Update es la opción de poder colocar nuestros videos en pantalla mini, vamos a seleccionar este video, vamos a minimizarlo y nosotros aquí tenemos la opción de poderlo colocar en reproducción en modo mini, miren aquí se nos pone en esta parte de la esquina y aún tendríamos la posibilidad de colocarlo mucho más pequeño y así poder estar viendo lo que es una reproducción y estando ejecutando cualquier otro servicio y tenemos la posibilidad de volverlo a su estado normal, esta es otra de las opciones que nos proporciona Windows 10 Creator Update. Ahora siguiendo con el mismo reproductor vamos a tener la posibilidad de poder ver lo que son tráiler, televisión y películas, en este caso nos vamos a la opción de buscar, vamos a colocar películas y TV, aquí tenemos lo que es el reproductor, vamos a abrirlo y nosotros aquí vamos a expandirlo, tenemos la posibilidad de tener una exploración, aquí tenemos lo que son trailers, nosotros tenemos aquí la posibilidad de ver trailer de películas, vamos a seleccionarlo y vamos a poder ver un trailer de cualquier película que nosotros elijamos acá. Ok, vamos a retroceder, tenemos también la posibilidad de poder ver lo que son películas, si nosotros quisiéramos seleccionar o ver una de estas películas pues simplemente la seleccionamos, nos estaría abriendo aquí a la tienda de Windows 10 y vamos a tener la posibilidad de comprar esa película y podernosla ver directamente desde nuestra computadora en lo que es el reproductor de películas. Ahora nos retrocedemos y también tenemos la opción de televisión e igualmente tenemos la posibilidad de seleccionar una serie o una programación de televisión y tener la posibilidad de verla, comprarla directamente desde la tienda de Windows 10. Otra de las opciones que nos permite este reproductor es poder ver videos en 360 grados, si nosotros le damos un clic aquí en 360, seleccionamos uno de los videos, lo podríamos ver en 360 grados moviendo simplemente lo que es la pantalla con nuestro puntero. Ok, también es una herramienta también bastante interesante, si nos regresamos podríamos ver muchos videos que encontramos en 360 grados. Otra de las herramientas también bastante interesantes es la opción de personalización, si le damos un clic derecho vamos a la opción de personalizar, si nos vamos a la opción de colores tenemos la posibilidad de irnos a la parte inferior y poder ver lo que es un modo oscuro, vamos a seleccionar el modo oscuro y vamos a poder ver la interfaz de nuestro sistema de manera oscura o poderlo volver a modo claro, en este caso pues vamos a dejarlo en oscuro, es bastante interesante. Dentro de esta función también tenemos otra opción, es acerca de los temas, vamos a seleccionar temas, aquí nosotros podemos elegir lo que son los temas predeterminados para el fondo de nuestra pantalla, pero también podemos elegir imágenes que podemos conseguir en la tienda, vamos a seleccionar esta opción y podemos nosotros conseguir muchas de las imágenes de fondo que encontramos en lo que es la tienda de Windows 10, poderlo seleccionar, en el caso que quisiéramos esta pues simplemente la elegimos y aquí tenemos la posibilidad de poderla obtener de manera gratuita. También tenemos otras opciones como es por ejemplo elegir o configurar un cursor más personalizado, desde esta parte tenemos la opción de color, aquí nosotros podemos configurar lo que son nuestros colores un poco más personalizados y también tenemos lo que es el fondo que ya vemos predeterminados en lo que es las opciones de fondo de pantalla. Otra opción también bastante interesante es la opción de la parte de las notificaciones, si seleccionamos notificaciones tenemos por ejemplo aquí que tenemos una opción de luz nocturna, vamos a seleccionar esta parte más blanca para que veamos cómo funciona, si nosotros seleccionamos luz nocturna vemos que esta parte se nos coloca un poco más oscura para que podamos descansar un poco lo que es nuestra vista y poderla volver también al modo normal que teníamos. Otra nueva función que he agregado también es la parte del inicio, nosotros aquí en lo que es nuestros iconos del inicio tenemos la posibilidad de agrupar estos iconos, imaginemos que queremos agrupar varios iconos en una sola parte pues vamos a tener la posibilidad de seleccionarlos y estarlos agrupando directamente y poder tener varios iconos dentro de una misma carpeta, por decirlo de esta manera aquí lo podríamos estar agrupando o si quisiéramos podríamos estar sacando ese icono o reagrupando como les acabo de mencionar, parece una opción también bastante interesante para tener lo que son nuestros iconos en lo que es el menú de inicio de una manera más organizada. Ahora tenemos también la opción en lo que es el inicio de poder ver todas nuestras aplicaciones o las aplicaciones más recientes y seleccionamos acá pues vemos lo que son las aplicaciones simplemente sin tener lo que son los iconos o si les seleccionamos nuevamente esta parte vamos a ver el inicio con los iconos que teníamos al principio como les mostré en la opción de agrupar. Otra de las nuevas funciones también que incorporó Windows 10 Creator Update es la opción de juegos si nos vamos al inicio vamos a irnos a la parte de configuración y aquí tenemos una opción llamada juegos en esta parte nosotros tenemos pues lo que es la opción de poder configurar lo que es nuestra barra de juegos para aquellos usuarios que gustan mucho de los videojuegos también tenemos la opción de juegos que bueno vamos a configurar esta opción, tenemos la parte de la retransmisión y todo esto pues vamos a tener lo posible simplemente activando la opción del modo juego que en esta opción del modo juego pues aquellos usuarios que les gustan mucho de los videojuegos van a tener una mucho mucho mejor experiencia en lo que son los videojuegos siguiendo con la misma línea de los videojuegos nos vamos a ir al inicio vamos a irnos al icono de Xbox y aquí simplemente nosotros iniciando sesión con una cuenta Hotmail vamos a tener la posibilidad en esta parte de ver las noticias más recientes acerca de los videojuegos vamos a tener la posibilidad de también tener los juegos clásicos y vamos a tener la posibilidad de poder retransmitir o hacer grabaciones de nuestros videojuegos simplemente en esta parte, también tenemos la posibilidad de vincular nuestra cuenta de Facebook realmente esta es una opción también bastante interesante para aquellos usuarios que gustan de lo que son los videojuegos otra de las funciones nuevas también que he incorporado es la posibilidad de vincular otros dispositivos mediante lo que es la conexión Bluetooth vamos a irnos al inicio, vamos a irnos a configuración y vamos a irnos a la opción de dispositivos Bluetooth y dispositivos vamos a seleccionar esta opción y aquí nosotros podríamos estar agregando otros dispositivos o simplemente estar agregando lo que es un teclado o un mouse que tengan conexión a Bluetooth si nosotros queremos agregar un dispositivo pues simplemente aquí lo estaríamos agregando y estaríamos haciendo el vínculo de por ejemplo nuestro dispositivo móvil Android con nuestra computadora les quiero mostrar una función también nueva que he incorporado y es en la barra de tareas, vemos un nuevo icono aquí en la barra de tareas es la opción de una carta si nosotros seleccionamos esta opción vamos a tener la posibilidad de vincular nuestra cuenta de correo electrónico y poder tener las notificaciones de nuestro correo electrónico directamente aquí en la barra de tareas en este caso yo he vinculado a mi cuenta Hotmail y aquí tengo todas mis notificaciones además tenemos pues la posibilidad de personalizar esto un poco más vamos a la opción de personalización vamos a tener la posibilidad también de tener un modo oscuro en lo que es esta opción o un modo claro y bueno elegir el fondo también tenemos la posibilidad de rellenar o no tener esta opción de relleno como lo podemos ver acá también es una opción también bastante interesante para tener todos nuestros mensajes de correo electrónico directamente en nuestra computadora y ya con esta última función aprendimos cuáles fueron las novedades más recientes las nuevas funciones y las nuevas herramientas que nos trajo Windows 10 Creator Day aquí terminamos este video tutorial espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima muchísima utilidad recuerden que en la descripción del video les dejo el lindo enlace a mis redes sociales sobre todo yo les recomiendo visitar mi canal de Fanpage donde le pueden dar un clic de me gusta con eso se van a ser seguidores de mi Fanpage y van a tener el beneficio de tener todos mis videos como notificación en su perfil del Facebook además recuerda que si el video te gustó dale un clic de manito arriba y si el video te sirvió suscríbete al canal adicionalmente también al final del tutorial van a encontrar las pantallas finales a mi anterior y a mi siguiente video gracias por su atención prestada soy Alexander Jaramillo les envío un muy cordial saludo desde Cali Colombia y nos vemos hasta el próximo video tutorial chao 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 Gracias por ver el video.